Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo Deportes Radio. Qué bueno que nos acompañan a través de la señal de Radio América, La Poderosa. Y por supuesto, también a través de TDTV. Les saluda Mauricio Caguas. ¿Cómo estás, Carlos Ferrari? ¿Todo bien? Estamos bien, Mauricio. Muy buenas tardes a todos los amables radioescuchas de La Poderosa Radio América y también a los amables televidentes del canal de los campeones listos y preparados. Bueno, en estos momentos la Liga Nacional se encuentra reunida, la directiva está evaluando varios aspectos. Desde las 11 de la mañana están reunidos. Vamos a ir hablando poco a poco de lo que allí se discute. ¿Qué tanto hablarán, hombre? No, son varios temas. Fíjate, están estableciendo fechas. Es que se han presentado algunos impases. Por ejemplo, la CONCACAF todavía no compartió con precisión el calendario de la siguiente ronda. Ah, ok. Entonces, de los partidos. Entonces, hay un poco de cautela. No puedes programar para... Para confirmar ciertos espacios, correcto. Sí. Después, mira, ha sucedido algo extraño. Algo extraño. Bueno, vamos a tratar de ver, tal vez es que es una corrección, pero hace... ¿Qué será? Ahorita son las 3. Hace como 15 minutos, la federación en sus redes posteaba la confirmación de tres partidos amistosos para la selección de Honduras. En septiembre, contra Guatemala y El Salvador. Y en octubre, el partido aquel que hablábamos, Honduras contra Arabia Saudita, el 30 de octubre. Pero fíjate que ahorita que ingreso para verificar un dato, están borrados, ya no está el tuit. Bueno, entonces... Entonces, no sé si es que va a haber una corrección. Y te hago esto porque se está hablando también en la reunión de la liga qué pasa si Honduras juega ese partido, porque el 30 de octubre hay fecha de liga. Y me dicen desde la reunión, no, es que al parecer el juego no está confirmado. Y les digo yo, no, ya está confirmado, la FNAF acaba de postear en redes. Entonces, voy a buscar en redes para mandarle la copia de lo posteado y ya no lo encuentro. Bueno, lo borraron. No sé si es que van a corregir algo o es que hay algo que no está confirmado. Porque el juego contra Arabia Saudita parece que era el que estaba así como que por confirmar. Contra el Salvador de Guatemala está claro. Eso serán en septiembre, correcto. Serán en septiembre. Eso para darle más actividad al proyecto de Diego Vázquez. Sí, ya serían... Bueno, ya serían tres partidos más para Diego. Sí. Seis en total, ¿verdad? Sí, sí. Tres que ha jugado más tres que vienen. Así es. Cierrenme el micrófono, señor director, por favor, que ya no está desconcentrando acá, ¿eh? O sea, creo que nos va a decir algo importante. Abre el micrófono para hablarnos aquí y creo que va a ser algo importante. Entonces yo hago silencio y no sale ahí con una chavacanada. Claro, el director tiene que aportar cosas importantes. Uy, qué regañada le diste a uno. No tiene que estar ahí metido en esas cosas donde desconcentra. ¿Cómo que? Siempre habla para... Yo digo que va a hablar algo bueno, pero no. Sale con una... Señor director, le está muy... No, no, no. Tú te estás serio vos. Sí, sí, sí. Recordate que hoy te quedas corrido aquí y ya lo estás predisponiendo. No, no, ahí tengo al otro director. ¿Cómo que? Ahí tengo al otro. Qué bárbaro. Qué bárbaro, papá. Ahí tengo al otro. Bueno, pero... Son las tres y... Bueno, tres con cinco minutos. Me decía Jesús, yo te voy a estar alimentando. Pero... No. Miro que yo... Miro que no pasa nada, hombre. Están... Están empantanados con la cuestión de las fechas. Solo verificando esos aspectos, porque mira, por ejemplo... Perdón, ¿qué me vas a decir? ¿Y lo de la Olimpia? Ya va. Estaba leyendo... Buen punto. Fíjate que... Pero estaba... Estaba yo hace poco viendo una entrevista que le hicieron a Rafa y dice... Ajá. Que lo más seguro es que no se juegue en el estadio. Lo que comentábamos ayer. Sí, porque dice que las condiciones en que se puede alquilar el estadio no están claras, dice. Y entonces lo... Pero no lo confirmó, Mauricio. Te cuento que no lo confirmó, Mauricio. Que existía una gran posibilidad de no jugar en el estadio nacional. Pero deja claro que el tema pasa por un asunto de negociación. Sí, así es. Ese es el impase, la negociación. Sí, porque ahí está claro la cuestión de la negociación. Fíjate que incluso que lo guardé. Sí. Aquí está, ¿eh? Pero ya está. ¿Qué dice? Ajá. Dice, ¿jugarán la primera vuelta en Tegucigalpa? Le preguntan. ¿No está confirmado? Hay probabilidades que Olimpi y Motagua jueguen en otros estadios, como en Danlí, San Pedro Sula y Comayagua. Dependiendo cómo estén las canchas. Hasta el momento es difícil que se juegue en Tegucigalpa por varias situaciones relacionadas con las condiciones bajo las que se alquile el estadio. Esto podría cambiar, pero lo más probable es que se juegue fuera. Bueno, comenzó. Los juegos de CONCACAF serán en San Pedro Sula. Comenzó el pulso. Ahí está, es lo que dijo Rafa. Comenzó el pulso. Y esta entrevista se le hicieron ahí en el aeropuerto de Palmerola. Ahí está, claro. Ahí está. Ya tengo que por eso lo guardé. Comenzó el pulso. Ahí está. A ver, ¿quién es más fuerte? Mario Moncao. Mario Moncao. O el brazo de Rafa o el brazo de Pedrito. A ver, ¿cuál? Ahí están los parientes. Bueno, y también se confirma que están hablando, ya habló en nombre de los dos, pues dijo Olimpia y Motagua. Ayer desconocíamos si Motagua iba en la carretita. Bueno, ya nos damos cuenta que va en la carretita. Y esta entrevista la brindó hoy Rafa Villeda. Entonces ya me imagino a Leoncito y a la Aguilita. Los dos en la carretita, los dos. Los dos empujando la carreta para ver a dónde van. Bueno, pero ahí tienen otro escenario. Vos vas para allá y yo voy también. Yo voy con vos. Sí, por eso te digo que todos van al mismo lado, empujando la carreta para el mismo lado. Bueno, eso y otras cosas. Hoy entendería que los equipos van a definir sus canchas. Debe quedar establecido ya a nivel de liga porque son cosas que no puedes cambiar. Recordemos, una vez definís por escrito, ya está. Olimpia puede decir, ok, Comayagua y que... Una principal y puede tener dos alternas. Comayagua puede decir una, puede decir allá en San Pedro Sula, puede decir el Olímpico. Ojo, pero espérate, aquí hay otro elemento. Ajá. La cancha principal es en donde vas a jugar. Correcto. Las alternas es porque la principal no está disponible. Cuidado con eso, eh. No es que voy a meter tres estadios o voy a rotar. No. Tienes que dejar establecido. Yo creería que un equipo puede dejar ya establecido que va a jugar este, 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 este y este partido en este estadio. Y luego, este y este en el otro. Ahí sí. ¿Ok? Y para cambiarlo, tiene que haber un motivo... De fuerza mayor. ...claramente establecido. Ojo, para cambiar de sede, no de estadio. ¿Ok? Porque vos nombrás ciudad alterna. Ajá. Hay casos, por ejemplo, como San Pedro Sula que tiene tres estadios. ¿Ok? Entonces, un equipo puede cambiar de un estadio a otro, estás en la misma ciudad. Lo que no podés es decir que vas a jugar en Comayagua y de pronto lo cambias sin un motivo justificado para San Pedro Sula. Por darte un ejemplo. Ok. Pero mira que todo lo que se está, todo lo que se mueve en la reunión, por eso es que no, se lo han tomado con calma, han evaluado todos los aspectos. Por ejemplo, si Honduras llegara a jugar contra Arabia Saudita el 30 de octubre, ¿qué es lo que se maneja en lo interno de la liga? Se maneja lo siguiente. Podría ser que clubes hondureños tengan participación en CONCACAF, en ese tramo, porque el partido se entiende entre Arabia Saudita va a ser en Europa, muy probablemente, o a lo mejor en territorio árabe. Eso quiere decir que deben irse con anticipación. Si hay actividad de clubes hondureños en CONCACAF, pues Diego no podrá contar con esos jugadores. Lo otro es saber qué hacer con esa fecha que está para el 30 de octubre, para ese fin de semana, porque es fin de semana el 30 de octubre. Si se juega o no se juega, volvemos a lo mismo. Como está el tal artículo este, que si te convocan cuatro más jugadores. Pero cómo no lo tocaron. Podés pedir suspensión, entonces tienen que ver qué es lo que se hará. Como les digo, la FENAPUT había confirmado el partido en redes y de pronto desapareció de redes el tuit. Pero aquí voy a estar actualizando, tal vez es que ya lo volvieron a subir. No, nada, nada, desapareció, lo borraron y no le di captura. Entonces, probablemente ese partido contra Arabia Saudita es el que, como me decían en la liga, es que ese S1, dicen, no está totalmente confirmado. Entonces, habrá que ver. No hemos recibido todavía el calendario ajustado, con todas las horas y fechas. Ya, en definitiva, me imagino que eso va a suceder en el transcurso del día. Y nada, ¿qué te digo? Todo está por comenzar, todo está listo. Olimpia sigue en Estados Unidos, volverá este fin de semana. Motagua creo que ya está regresando. Los equipos se preparan, Real España con la mente puesta en Real Estelí. La comisión no se pronuncia. Ok, ah, ya me acordé, ese es el otro tema. Hoy hablé con directivos de Platencia. Ajá. Para que me contaran cómo estaba el asunto. Me confirman que, según el cálculo que ellos hicieron, tomando como base la fecha del dictamen de la comisión de apelaciones, para ellos el octavo día fue ayer. Ah, bueno. Pero entienden que podría ser hoy. Porque dicen... Están atrasados, eh. No, ¿por qué? Porque si la comisión de apelaciones definió ponerle un día jueves, y ahí dice que tienen ocho días hábiles para dictaminar a la Comisión Nacional de Disciplina, pero el documento le llega a la Comisión Nacional al día siguiente. Ajá. Ok. Entonces, corre a partir de ese día siguiente. Entonces, se vence hoy lo que contamos ayer. Hoy, me dijeron los de Platense, porque hablé por la mañana, y me dijeron, estamos a la espera de la resolución del dictamen. Si hoy no recibimos dictamen resuelto, estamos preparando un comunicado que compartiremos mañana. Ok. Pero a esta hora, a las tres de la tarde, con trece minutos... No hay dictamen. Todavía no hay dictamen. No. Y si... No lo hemos visto, por lo menos, compartido. Y si nos vamos con antecedentes, pues, podría ser que hasta el viernes, porque acá sí, aquí hacemos las cosas así, ¿verdad? Nos tardamos. Sí, así lo hacemos. Pero le dijeron ocho días. Sí, pero como aquí... No, hijos, que... Ah, ya sé lo que pueden decir. No, hijos, pues... La Comisión Nacional podría decir para ganar un par de días más, que en realidad lo recibieron, que será dos, tres días después de la fecha, y que para ellos los ocho días corren desde el momento que reciben el dictamen. Bueno, pero deberían de... Ah, no sé, de apresurar el asunto, porque todavía ayer hablábamos con Jesús y tocamos otra vez el tema, y la situación podría ser que por ahí no arranque el torneo, pues. Porque cualquier determinación va a haber una apelación. Y me dice Jesús, y mira, la Comisión de Apelaciones, al final, es la que va a tener que resolver esta situación. No, y lo mencionamos, pero por eso insistimos que debe haber celeridad, porque no importa lo que decida la Comisión Nacional, esto va a ir a dar a la Comisión de Apelaciones. Y la de Apelaciones es el que va a dar ya el dictamen final. Y como me dice Jesús ayer, y ajá, me dice, por donde te vayas, Platense va a ir a las apelaciones, y si es Real Sociedad, también a Apelaciones. Y ahí termina todo. Y ahí Mauricio, como dice Jesús Vélez, se empantana todo, todo se frena. Así estamos. Bueno, pues eso en relación al reclamo de Platense, ahí está. En el club porteño están esperando esa respuesta. Esperan que sea hoy. Y si no es hoy, van a emitir un comunicado mañana. Si yo fuera Liga Nacional, te lo digo, estuviera apurando también a la Comisión. Sí me dijeron en Platense esto. Que saben que la Comisión Nacional ha estado trabajando en el caso, eso sí. Porque han entendido que los de la Comisión Nacional, los miembros de la Comisión Nacional, han solicitado documentación. Que están requiriendo de distintas fuentes para analizarla y tomar una decisión. Entonces sí me dijeron que han estado trabajando el caso. Pero todavía no hay una resolución. Y el torneo empieza dentro de semana y media. Les recuerdo, ¿eh? Semana y media. Hoy es miércoles 19. Este domingo es domingo 24. Y el fin de semana siguiente comienza la Liga. Supuestamente comienza la Liga. Porque con este problema existe una gran posibilidad de que no arranque. Bueno, ahí está el asunto. Como dejaron dormir ese... Oye, dejaron invernar ese caso. Pues el tiempo corre, el día pasa, pasa otro. Desde el torneo de apertura, Mauricio. Pues ya se fue prácticamente. Increíble, pero bueno. Vamos a ver cómo queda este asunto. Para ver si es a favor de Platense o a favor de Honduras Progreso y Real Sociedad. Sí. Qué problema, ¿no? Sí, sí. Bueno, Honduras Progreso está tranquilo, ¿verdad? No, no. Es que Honduras Progreso, aunque se fallara a favor de Platense, no se va a ver afectado. Mientras que Real Sociedad, sí. Ahí sí. Es el que se va a ver afectado si el fallo es a favor de Platense. Es el equipo que, bueno, vamos a ser más realistas. Se va a ver afectado todo el torneo de liga, no solo Real Sociedad. Se va a armar un relajo terrible y como vos decís, no se puede arrancar. Se frenaría el... Es más, incluso aunque Platense pierda en la instancia de la Comisión Nacional, Platense se va a ir a la Comisión de Apelaciones y podría pedir, así como un recurso, que posponga que la Comisión Nacional de Entrada dictamine que mientras no llega un veredicto, el torneo no puede arrancar. Es correcto. Puede solicitarlo Platense en la nota. Y la Comisión Nacional de Apelaciones podría, antes de un fallo definitivo, decir, emitir una nota o una... que después de la reunión determinaron que el torneo Apertura no puede dar inicio hasta que ellos no resuelvan este caso. Correcto. Y que esperan tener una resolución en tal fecha. Así es. Se comprometen a hacerlo a más tardar en esta fecha. Eso sería. Que nos dice Reyes Ocampo, saludos. Profe, antes de ir a la pausa, ah, ya está lista, se están jugando las regionales para el ascenso a segunda división. Aquí hemos estado dándole seguimiento al Roma FC en partidos que se han transmitido en TDTV. Ya está la final contra Pumas. La ida será este sábado en Sonaguera a la una de la tarde. Y la vuelta será el viernes 29 de julio en Las Vegas Santa Bárbara a las 2 de la tarde. Gracias por compartir la información, Profe Reyes Ocampo. Bueno, aprovechemos para hacer una pausa comercial. No nos cambie. Después de la pausa tenemos mucho más aquí en el programa. Seguimos hablando de liga, hablaremos de los clubes, de la selección. A ver si reaparece ese tuit otra vez. A ver. Yo incluso publiqué, fíjate que le voy a compartir. Eso sí, creo que lo tengo. El afiche que publicó la federación. No está el tuit, pero está la imagen que publicaron. Esa sí la vamos a preparar. Mira el de los rótulos. ¿Viste en qué estaba? Sí. Corriendo ahorita. Sí. Tenemos de estar hablando casi 19 minutos. Sí, espérate. ¿Ah? 20 ya. 20 minutos, sí. 20 minutos. 20 minutos, sí. Y no, ahí apurado anda ahí. Apenas digo que voy a corte, apurado ahí. Bueno. O sea, a ver dónde. Chambreando haber andado ahí afuera. Segurito. Distraído ahí. También lo de Melissa Pastrana, Mauricio. Ayer hablábamos de eso, ¿te acordás? Ayer lo hablábamos y ella lo confirmó hoy. Hoy lo confirmó. Ya no hay ni... O sea, si alguien tiene alguna duda... Ahí está. Yo creo que ya despejela, ¿verdad? Sí, sí. La comisión de arbitraje, uf, algo están haciendo muy mal. Sí. Pero muy mal. Porque yo dije, dije cuando tocamos el tema la semana anterior, que a lo mejor, y que había sucedido en algunos casos, Melissa tenía una asignación internacional y que por eso no la nombraba. Pero ahora ya lo dije. Pero esa declaración de Melissa, de barata, la versión que le estaba sirviendo en algún momento a la comisión de arbitraje. La tienen marginada. La tienen marginada. Marginada totalmente. Bueno. Increíble. Después de la pausa, le contamos. Aquí en Todo Deporte Radio, a través de TDTV y Radio América. La Poderosa. Ya volvemos. Llegamos gracias a pastilla mentolina para eliminar virus y bacterias que están en la boca y la garganta, que es donde se aloja el virus del COVID. Yo para cuidarme chupo la nueva pastilla mentolina que sirven como desinfectante en mi boca, con el sabor refrescante mentolado. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Mira, ya nos están pasando algunos datos de la reunión de Liga. El partido que iba a inaugurar en el caso de Real Sociedad, su primer juego del torneo como local, sábado, 30 de julio, ante Maratón, estaba a las 5. Se está programando para las 6 de la tarde el partido. O sea que ya están viendo ahí, se van dando los ajustes poco a poco y después la Liga va a compartir el calendario ya con los días y las horas respectivas. Y fíjate que hemos estado hablando con directivos de la Liga de Ascenso. Ellos tienen asamblea a finales de este mes para armar calendario y todo. Y uno de los aspectos que les comentamos a ellos es que la Liga de Ascenso tiene fechas a media semana. Entonces les dijimos, miren, no programen fechas a media semana cuando hay partidos de Liga a media semana. Aunque en este torneo solo van a ser tres fechas, procuren no programar ni cuando haya partidos de Liga o cuando se dé partido de Liga con Kaká. Porque se pierde proyección de ciertos juegos. Algunos partidos los pueden ver en línea, algunos que otros en canales locales. Entonces, que se puedan también ir entrelazando de una u otra forma para que ellos puedan tener su proyección. Bueno, pues en eso está la primera división en estos momentos, Carlos. Ahí están viendo juegos, ajustando, moviendo aquí. Me imagino que las televisoras también, un movimiento. Nosotros ya tuvimos práctica con la gente de Maratón. Y ya estamos claros las horas y los días en los que ellos van a disputar los partidos. Maratón, cuando juegue por la noche, en día de semana, que le van a tocar dos veces, siendo local, lo hará a las 7.30, no a las 7. Le consultamos el maratón si había algún motivo. Entonces, nos dijeron, según el cálculo que hemos hecho, por la distancia del Olímpico, esa media hora más permite una mejor posibilidad de asistencia por la salida. El trabajo, el transporte, el tráfico. Pueden llegar entonces, pero media hora más, media hora menos, pues. Y ahí ya están. Y cuando sea local, en su estadio, los sábados van a jugar a las 3 de la tarde. ¿Sábados, 3 de la tarde? Sí. Así es. Van a tener un partido, no, fíjate que voy a corregir, es que son solo uno a media semana. El otro que van a jugar por la noche es un duelo ante Motagua y creo que cae sábado. Ese va a ser a las 7. 7.06, porque es un sábado, ¿verdad? Van a jugar en el Olímpico, ¿eh? Esos partidos clásicos, el proyecto que tiene Maratón es jugarlos en el Estadio Olímpico. Y otros partidos los van a jugar en su estadio, en el Yankel Rosenthal. Sí, pues, partidos por la tarde. Ese es el plan, ese es el plan. Así lo están llevando. Fíjate que ya rato le... Vamos a ver... Sí, es que ya rato le hice la consulta a Jesús, pero bueno, deben estar ahí en otros elementos. Sobre el tema de las sedes, de los partidos de Olimpia y de Motagua, que debe ser uno de los temas importantes en la reunión de hoy. Digo, porque a 10 días para arrancar ya se tiene que estar claro en qué estadio va a jugar como local Olimpia. No, yo creo que ya incluso con estas declaraciones de Rafa, que hoy lo abordaron en Palmerola, ya su delegado lleva una postura. ¿Será que está metiendo presión? No, lleva una postura. Yo creo que Olimpia no va a jugar en el Estadio Nacional. A menos que el Condepor acerque un poco la postura. Pero te hago una pregunta. ¿A estas alturas qué se puede hacer? A ver, Rafa acaba de llegar. Están en reunión. Entonces me imagino que para... Hay una postura de parte de Olimpia en qué cancha va a ir a jugar. Y con lo que dice Rafa acá, Vieda, entonces yo concluyo que ellos llevan una postura que no van a jugar en el Estadio Nacional. Porque él está claro en lo que dice, por las condiciones. ¿Verdad? Por las condiciones. Ok, me están informando que Olimpia y Motagua solicitaron a la Liga un mayor espacio, cinco días más, para confirmar su estadio. Ah, bueno, entonces ahí podría ser. Están en pláticas. Podría ser que vayan a negociar con Mario Moncada. No, deben estar en pláticas. Lo más seguro. Por ahora no debe haber acuerdo, pero pidieron cinco días más. Si piden cinco días más es porque no hay ningún acuerdo hasta el momento. Sí, pero hasta ahora me comentan que en la reunión ninguno de los dos ha descartado el Nacional completamente. Están negociando. Entonces están ahí tratando de solventar el asunto. Ok, bueno. Va a ser interesante esa reunión para buscar ahí un consenso entre Condepor y Olimpia y Motagua. Sí, correcto. Correcto. Bueno, teníamos el tema de Melisa. Hoy ella posteó en su cuenta de Twitter. Que no está disponible abiertamente. Melisa tiene su cuenta de Twitter. Twitter solo permite a personas que ella ha permitido que la sigan para ver sus tweets. Pero el colega Manfredo Reyes hizo la captura y posteó. Y este es justamente el tweet de Melisa Borja Pastrana. Dice, bendecida siempre. Final premundial femenino Estados Unidos, Canadá. Ella fue juez VAR, si no me equivoco. Ok, después de seis meses en el olvido en mi país, contando solamente con el apoyo de los míos, y a ellos les dedico todo lo logrado en este torneo. Bueno, más claro, Mauricio, para la gente que está al frente de la Comisión. ¿Y qué dirános de la Comisión Nacional? ¿Qué van a decir? Porque cuando se les tocó el tema decían, no, es que no hizo los tiempos una vez. Después, no, es que ella pasa pitando fuera. Recuerdo que algo así mencionaron. ¿Y ahora qué van a decir? Ahí está, mira, seis meses. O sea, digo que en este torneo ni bola le pararon. Ahora, mi pregunta... No existió Melisa Borja para la Comisión de Arbitraje. Mi pregunta es, ¿el gremio arbitral estará contento en verdad con la gestión de las personas que ellos mismos pusieron ahí? Esa sería una pregunta muy interesante. Si la mayoría del gremio arbitral están contentos con lo que está haciendo el señor Velázquez y el señor Benigno Pineda, esa sería la interrogante. Sería bueno porque, Mauricio, así como ellos lo pusieron como representantes, así el mismo gremio los puede quitar. Así de clarito, ¿verdad? Los puede quitar. Bueno, ahí está esto. Yo creo que es oportuno porque siempre nos hemos hecho la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no vemos tanto a Melisa en torneos locales? Entonces, yo entiendo que, porque eso se explicó en su momento, son pruebas diferentes. La prueba para pitar fútbol de varones, la exigencia es distinta a la prueba para pitar fútbol femenino. Eso se nos explicó. Pero me cuesta, me cuesta creer que una juez catracha que va a premundiales, que va a mundiales femeninos, que pita a olímpicos femeninos, no tenga un espacio en un torneo de varones acá. Bueno. O sea, me cuesta entenderlo. Sí, pero, pero, ¿sabes cómo? Mira, ve, una vez lo dijo, bueno, lo dijimos varias veces nosotros en Palabra Deportiva y también a Milcar Burgo. Ojalá que esta cuestión no sea cuestión de género, ¿eh? Porque si es por ahí, Mauricio, mirad lo que, eso es penado incluso, ¿eh? Eso, eso, es delicadísimo eso. Y ya con este tipo de cosas, Mauricio, discúlpame, pues no sé. O les cae mal la dama, ¿eh? Les cae mal, porque, sinceramente, es buena árbitra. Ahí no la pones, ahí internacionalmente ella descoya y ella viene y da la, y representa muy bien a nuestro país en el arbitraje. Y acá la ignoran, Mauricio. No es posible. Es difícil de procesar, ¿no? Difícil de procesar, sí, sí. Esa es la verdad. Difícil de procesar. Y el problema es que cuando ellos vengan a dar una explicación es que ya nadie les va a creer, hombre, porque... Oíme, primero se escudaban de aquello que solo pasaba allá en eventos internacionales. Y ahora, ¿qué? Ella lo dice, pues. Pero bueno. Sinceramente, estos salieron peor. Bueno, si siente que si criticaban a refollar, estos se volaron a cerca, oíme, es impresionante. Y no se han pronunciado solo de Héctor Rodríguez, ¿eh? No. Ya hay una presión, ya hay unos árbitros también allá en Estados Unidos que tuvieron, ya han mandado ya mensajes de que están con Héctor Rodríguez. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Héctor Rodríguez. El presidente de la Comisión de Arbitraje a nivel internacional le dijo a Héctor Rodríguez, te necesitamos. El presidente de la Comisión de Arbitraje de Concacás. Perdón, te necesitamos, sos un hombre con experiencia. Mandame una nota ahí para que, más bien le mandaron aquella nota. Bueno, esa cuestión la contó Amilcar. Así es. Pero, oíme, Mauricio, entonces, ¿en qué están? Y se quedan callados, no dicen nada. Sí, sí. Mira, aquí sabemos que hoy una de las cosas que se habló en la liga, me comentaban, es eso. Quieren un acercamiento, quieren tener una reunión con la Comisión de Arbitraje, que expliquen lo que está pasando con Héctor Rodríguez, cómo lo están manejando, porque también hay preocupación a nivel de Liga Nacional, que al final del día es el principal cliente de la Comisión Nacional de Arbitraje, pues es la Liga, la Liga Nacional, la Liga de Ascensos, son los principales clientes, es lo que le permite actividad al arbitraje. Entonces, tienen, están pidiendo reuniones para que se les explique lo que está pasando. Suerte con eso, una regañada les va a dar benigno, muy probablemente, a los directivos. Así como se pone benigno, así como se pone benigno con el carácter, una buena bañada les va a pegar. Sí, pero... A usted no le tengo que dar cuentas. Bueno, pero en todo caso la federación también, hombre. La federación se llama el silencio, Mauricio, y eso no es correcto. Pero y vos no te da la impresión que la federación está complaciente. Me imagino que sí. Todo lo que han hecho esto en la Comisión de Arbitraje, que ha provocado crítica, y lo siguen haciendo, ¿cuál es el mensaje? Que la federación no los está regañando, pues. No, que los arropan. Exactamente. Así es. O sea, si al primer incidente que tuvieron que recapacitar, que fue con Melvin Matamoros, allí la federación no se sacó y no les dijo, miren, no quiero volver a tener un incidente así. Ya dejen de exponerse autoritarios y con ese relajo. Si les dice eso, probablemente hubieran tratado diferente el caso de Héctor Rodríguez. Pero digo yo, a lo mejor no les dijeron nada. No les dijeron nada. Y si cambiaron la decisión fue por presión pública. Correcto. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que hay una presión pública absoluta en repudio a la excesiva sanción impuesta a Héctor Rodríguez. Tal vez por eso también la cambien, pero a mí la impresión que me da es que la FNAF los está dejando hacer lo que quieran. Sí, es que también ahorita hay que recordar. Así como que le quieren reclamar y después la comisión les dice, yo voté por vos, acordate. Y el otro año hay votación, acordate. Entonces no sé si es que los ponen así como que, ¿querés los votos o no querés los votos? Lo más seguro. ¿Los querés? Sí. Entonces déjame hacer lo que yo quiera. No sé si están en ese plano. Lo más seguro, ya sabemos cómo se maneja el asunto acá, son dos votos. No sé si ese es el plano, no sé si estoy especulando demasiado, pero ¿qué quieren que pensemos si los días pasan, la gente sigue haciendo lo que quiera y la autoridad no se hace sentir? ¿Cuál es la autoridad acá? La federación de fútbol. Pero si el federativo actual está cuidando su reelección, en lugar de cuidar el fútbol, que ya lo tienen bien jodido, por cierto, entonces no estamos en nada. Pues así como vamos a avanzar, si no vamos a avanzar. Ese es el problema de nuestro país, que no avanzamos. Usted solo cambia el color, es la misma papada. A veces voy para la izquierda, a veces voy para la derecha, pero es la misma mala maña. Y usted aplíquelo a donde quiera, aplíquelo al fútbol, aplíquelo a la elección de la directiva del colegio tal, aplíquelo al congreso, a donde quiera. Los catrachos somos iguales. Lo que menos nos interesa es la justicia, el equilibrio, lo correcto. Eso es lo que menos nos interesa. Sí, le resbala, le resbala eso. Por eso el país está como está, en todo sentido. Sí. ¿Ok? Esa es la realidad. Y si usted no la quiere ver, bueno, ni modo, pero esa es la realidad. Y es una pena realmente que el fútbol esté en esta. Entonces llegamos de un fracaso. Y no aprendemos, no estamos haciendo las cosas bien. No las estamos haciendo bien, Carlos. Y dejamos que otras, que otras entes también se disparen, Mauricio. Mira, ayer habló Cocoya, abudo fricciones. Lástima que habló tarde el ingeniero. Pero, digo, si yo estuviera, cuando yo estaba al frente de la federación, había un vínculo entre la federación y la gente del arbitraje. Y que estaba Javit, y lo dijo. Pero también está de acuerdo con nosotros que estas cuestiones no son correctas, hombre. De parte de lo de Melisa Pastrana, lo de Melvin Matamoros, ahora Héctor Rodríguez. Entonces, el gremio arbitrar todo ese grupo, ¿hasta cuándo va a aguantar todo eso? Ojalá, ojalá que se pronuncien. Que no tengan miedo, Mauricio. Si así como lo llevaste, lo puedes quitar, hombre. Pero debe haber alguien ahí, o un grupo, pues, para tratar de poner esto en claro. No, así es. Y mira, aquí me dice Jesús que, según los datos, lo que se pagó en arbitrajes, en los dos torneos, el total fue 6.514.695. No todo esto es para los árbitros. Hay una parte que va quedando en las filiales, y una parte que creo que queda en la comisión. Pero, hey, es un monto importante. Por eso la liga, considerando la cantidad que le genera al arbitraje, siente la necesidad de llamar al arbitraje, a la comisión, y decirle, bueno, cuéntenos qué está pasando. Estamos viendo aquí mucha situación candente, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Bueno, como cliente de la liga, tiene derecho, creo yo, a saber. Pero si por ahí le salen respondones. No, no, bueno, entonces, ¿dónde me manda Jesús? Si le salen respondones, que le saquen ahí, mira, esto es lo que pagamos, tengo derecho a reclamar, vos. Ah, pero si no, no les vamos a pitar, nos vamos a poner en huelga, si nos siguen reclamando. No aguantan ni dos fechas, porque los árbitros se le van a revolver a la comisión. Claro, ¿cómo que no vamos a pitar? Porque no es un problema de gremio. Es una cuestión unilateral de dos personas que están haciendo estas cosas. Bueno, bueno, ya veremos. Bueno, pues, ya veremos, ya veremos. Vamos a ir a la pausa comercial, no nos cambia. Estamos gracias a Banco Atlántida. Banco Atlántida revoluciona la forma de enviar dinero y además de retirar dinero con, sin utilizar tarjeta, ¿eh? Con Retiro QR. Ahora tenés una nueva opción de retirar dinero sin tarjeta en los ATM y Multi-ATM Atlántida, utilizando la opción Retiro QR. Genera el código desde Atlántida Móvil o Atlántida Online. Con Banco Atlántida vive digital donde estés. Bueno, haremos pausa. Tenemos todavía más información aquí en el programa, así que no nos cambie. Le recuerdo, estamos a través de Radio América, La Poderosa y TDTV. Ya retornamos. Este programa llega a ustedes gracias a Betcris. Metele corazón con Betcris. Apostale a tu juego favorito. Descargala app en Betcris.com. Betcris, jugá y cobrá fácil. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en el programa. Se supo hoy, por cierto, que el presidente del Cádiz ha tenido en la mira a David Flores. Recomendado por el Choco. Parece que están buscando un jugador para ese puesto y el Choco les habría recomendado a David que, al parecer, no va a continuar en Grecia. A mí me sería bueno tener dos catrachos en la primera. Claro, es un buen jugador, volante mixto. Mira qué buena gente, Choco, vos y vos. Sí. No, no, pero es un buen jugador, David Flores. Dijo el presidente, hay muchachos Flores ahí, ese volante. Bueno, David, podría ser. Ojalá. Y jugar en España. Bueno, pero si no va a continuar con su equipo, ¿la ficha a quién le pertenece? No, yo creo que él ya se mueve por su... Ah, ya por la gente y todo. Sí, ya él ya completó contratos, maneja su ficha. Ojalá que se pueda mantener en Europa. Digo porque son los lugares en donde el futbolista catrachos se puede desarrollar todavía más. Y estamos atentos también al futuro de Albert Ellis. Que no sabemos cuál va a ser, se menciona un equipo en Francia en primera, se menciona un equipo en Inglaterra, pero todavía no se aterriza. No logran aterrizar. Claro, la gente dice, pero ya a la Juelen se vendió a Brandon Aguilera. Sí, pero el muchacho tiene 19 y costó un millón de dólares. Entonces, hay una... Digamos, hay una apuesta y es un buen jugador, Brandon. Ellis, estamos hablando de una ficha que va a andar arriba de los 12 millones de dólares. Entonces, obviamente no es cualquier negociación la que se está realizando por el atacante catracho Albert Ellis. Lleva otro proceso, es más complejo. Sí, viene la negociación, les tira y encoja y todo eso. Benguché regresa a la Olimpia también. ¿Viene de regreso? Un golito nada más. Benguché en 30 partidos, una parte lo jugó en Uruguay y otra parte en Portugal, solo marcó dos goles. Sí, anda el hombre con la pólvora mojada, Mauricio. Para mí es totalmente psicológico. Sí, el hombre... Bueno, vamos a ver acá qué tal le va, ¿eh? Ok, si va a la Olimpia, que se dice que viene a Olimpia. Sí, él lo dijo también en entrevista a Rafa Vieda. Sí, pero es que al final ahí todavía con los libros abiertos lo pueden prestar otro equipo. Puede ser. Ahora, si va a Olimpia, creo que es el lugar ideal para que él se pueda recuperar. De la mano del profe Trollio, que tiene esa capacidad para meterse en la cabeza del jugador, ¿me entiendes? De dedicarle tiempo, porque todos sabemos que Benguché es un buen futbolista. Lo es, pero cayó en un bache espantoso. Ahora, pero la cuestión... Ah, bueno, pero es que ya dijo Rafa que regresa a la Olimpia porque Trollio también lo ha pedido. Probablemente, si han hablado con él, bueno, traelo. Recordemos que el equipo se desprendió de Edi Hernández. No hay tanto atacante fichado, ¿ok? Entonces, no, lo pueden sumar. Sí, es que está Diego Reyes, Benson, Arboleda. Sí, pero se fue Edi, o sea, no es que contrataron a alguien en lugar de Edi. Y viene Benguché, pues ahí van a luchar. Exacto. Y vas a jugar dos torneos simultáneos. Entonces, está bien, ¿no? No es que pueda que le sirva al equipo, pero habrá que recuperarlo. Sí, porque el hombre viene de capa caída. Totalmente. O sea, decir que Benguché viene bien... No, no, no. No. Viene caído, viene desanimado. Sí. Tan solo dos goles en 30 partidos no es para animar a nadie. Correcto. A nadie. Sí. Pero ahora vendrá el trabajo del profe, con él. Y creo que si hay un técnico que lo puede lograr, es el profe Pedro Toro. Lo va a contagiar. Eso es bueno. Ahí vamos a ver qué pasa con el Toro, que por hoy es Torito, ¿eh? Es Torito. O sea... Oye, dos goles. O sea... Está con los cuernitos así, con los forrados, que no hacen daño, nada. Entonces, el Toro tiene que... También tiene que poner de su parte... Regresa a un buen equipo. Sí, claro. Bueno, al equipo que tiene más títulos. Entonces, también debe de poner de su parte, porque si no, Mauricio, puede ser que sean de esos jugadores que se pierden ya al final, ¿eh? Ojo. No, no creo. Después se diluyen y ahí se van, se van perdiendo en el limbo. Entonces, hay que tener cuidado. Yo esperaría que no. Mira, en un equipo como Olimpia, que tiene mucha capacidad para generar ocasiones a gol, para poner a los futbolistas con oportunidad de gol... Ese es otro... Ese es un buen punto. Yo creo que Benguche llega. Y un equipo que lo conoce... Sí. Que lo entiende, que él entiende los movimientos. Ya lo tuvo el profetroglio. No, y marcó una buena cantidad. Exactamente. Tanto en Lobos como... Bueno, lo que hizo en Lobos le permitió regresar a la Olimpia y después fue goleador. Y después de ahí se marchó, se le abrieron las puertas, pero el hombre se cayó. Bueno, todo eso creo debe... Le puede venir bien al Toro, que estará regresando ya a Olimpia y reportarse listo con el equipo Merengue. Me imagino que le espera nada más del pase para inscribirlo y que pueda comenzar diputando la temporada. Te quiero comentar que ya procesaron todo el calendario. Ya está listo. Y te voy a confirmar la primera fecha. Ah, espérame. Tienes razón, Carlos Rivera. Está Brian Moya también. ¿Brian Moya es del otro? Sí, que ya resolvió su problema y es parte del equipo. Está hablando de cinco. Pero Moya no es delantero. Es que Moya te puede jugar de media punta. Sí, tirado por la izquierda, por la derecha. Ahí lo puedes colocar. Sí. No está Moya en la gira por su problema de visado que todos conocemos, ¿verdad? Que en algún momento ojalá lo pueda resolver. Pero es cierto, es parte de Olimpia. Sí, se nos olvida porque como no está ahorita en el lío este de los partidos, entonces... Pero es parte del plantel. Lleva buen plantel, Olimpia. Sí. Lleva buen plantel. Ah, bueno, te decía lo del calendario. Espérame, espérame. Aquí está. Entonces, la primera fecha queda así, confirmada. Con excepción de la sede del partido de Motagua, ¿verdad? Porque todavía no se sabe. Real Sociedad Maratón, el sábado 30 a las 6 de la tarde. A las 7.30 el mismo sábado, Vida Olimpia. El domingo a las 3, Olancho Victoria. A las 4, Motagua, Honduras Progreso, que habrá que ver en qué estadio se va a jugar. Y a las 5 del mismo domingo, Real España contra Lobos. Esa es la primera fecha ya confirmada del torneo de liga. Real España no va a jugar el sábado porque el jueves tiene partido en Nicaragua. Entonces, su primer partido de liga lo pasa para el domingo. Bueno, ahí está. Están resolviendo otros aspectos ahí en la sesión de liga, pero el tema del calendario ya quedó ajustado. Y voy a corregir, había dicho que Maratón los sábados jugaría en casa a las 3 de la tarde. No, es a las 3.30 de la tarde. A esa hora es la que van a jugar, que mejore un poco la temperatura. Y ya está, todo listo. Bueno, Carlos, tengo que ir a una última pausa comercial, pero no nos cambia. Algunos apuntes al cierre del programa de hoy. Ya volvemos. Parte final del programa. Oíme, ahorita que salgamos le voy a poner las fichitas en Betcris. ¿A quién? Al partido del Inter-Miami contra Barcelona, que juegan hoy a las 5.30. Se lo voy a poner al Inter. Es que es favorito el Barcelona, ¿verdad? Pero en las líneas, yo estoy calculando que el Barça está todavía tieso. O sea, apenas están iniciando pretemporada. Y el Inter está más rodadito. Ponele 500. Entonces, ayer, fíjate que anoche la línea para ese partido, si le ponías 500 al Inter-Miami, te ganabas, andaba por 2.400 lempiras. Más los 500 que pusiste para la apuesta, ¿verdad? Entonces, ya ahorita terminando voy. Hay que saber apostar. Hay que saber cómo manejar. Me la voy a jugar. Ojalá no me falle Pipita Higuaín, ¿verdad? Que ande derechito, enganchado. Le marque 2 al Barça. Para que Cahuitas, mire, tenga 2.000 y pico. Café mañana. Sígan del Inter. Ya va vos, fíjate. Ya va, mire, que no se te escapa uno. Roger, café mañana. Qué bárbaro, no te escapa nada. Con todo, con marmoleado. Gracias. Gracias, Carlos Ferrari. Hasta mañana. Nos vemos. Será hasta la próxima. Esto fue Todo Deportes Radio.